Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos al Encuentro con la Información. Somos el equipo de Panorama Informativo. Estamos en vivo en la pantalla de Canal 5 en este jueves 28 de abril. Tenemos mucho para contarles. Acompáñennos, como todos los días, nos presentamos los títulos. Probable aumento de combustibles. Se viene un nuevo aumento en las naftas. El gobierno definirá si autoriza una suba en el precio de los combustibles. A partir del próximo domingo, de concretarse, se ubicaría entre el 5 y 10%. El petiso necesita ayuda. El popular petiso Garay tiene a su hija en grave estado de salud. Está internada en el SAMIC, a la espera del traslado al Hospital Garrahan de Buenos Aires, con el fin de acceder a una cirugía de corazón. Garay precisa de una ayuda económica y para obtener ese recurso lanzó un bono colaboración. Ya cuando tenía 5 años, ya 5 o 6 años, ya la doctora Neuma, que es la pediatra del Dorado, dijo vamos a tratar de solucionar acá, vamos a seguir con los medicamentos. El Aedes le gana al frío. El frío no frena la epidemia y ya son más de 10.000 los casos en misiones. Es cierto que aletarga a la Eedes aegypti adulto, pero los huevos no sufren a causa de las bajas temperaturas. Desde Salud Pública piden que se continúen con las tareas de prevención y limpieza. Aniversario de los Scherer. El popular grupo musical de Monte Carlo está cumpliendo 36 años de espectáculos y lo van a festejar a lo grande. Será el próximo fin de semana. La propuesta consiste en un almuerzo seguido de baile. Me da un orgullo con toda la gente que tenemos, nuestros seguidores. Nos sentimos muy bien y, como te digo, orgullosos por lo que estamos haciendo con la música cervecera. Y distintas músicas, ¿no es cierto? Tenemos balerón, choti, ranchera, chamamé. Colaborar con el refugio. Estudiantes del Instituto Madre Teresa Michel iniciaron una campaña para colaborar con el refugio de perros huellitas. Juntan alimentos, van a confeccionar ropa para los animales y, además, de una charla con la administradora del refugio sobre tenencia responsable. Es la verdad que cada uno con su granito de arena. Algunos en mucha cantidad, como en bolsas y otros en pequeños, bocaditos, digamos. Pero la verdad que nos hace muy feliz que ellos tengan ese corazón tan dispuesto a colaborar con los animales. ¡Gracias!